Audrey Bourjois es un personaje que últimamente podríamos decir que al irse de la serie a finales de la quinta temporada deja mucho de que hablar, ya que si no lo analizamos bien, simplemente regresó a través de la segunda temporada o bueno, su operación fue a través de la segunda temporada simplemente para humillar a su hija simplemente a través de la tercera para reconciliarse con su esposo a la cuarta para enterarnos que tenía otra hija y en la quinta simplemente para estar haciendo un último plan junto con Gabriel de alguna manera inesperada y irse lo cual deja con muchos detalles abiertos a ese personaje y su rol importante en la serie porque si, debe tener un rol importante a pesar de ser expulsado de París o a pesar de haber pedirles que se fueran o haberse llevado a Chloe el personaje no tiene la misma importancia que podría ser como dije de Tomoe Tsurugi como una villana o si lo tiene, no creo que podrá ser una villana a través de las temporadas principalmente, ser una villana de las principales por unos factores importantes y es que a pesar de eso Tomoe Tsurugi ha mostrado más inercia que ella como villana, incluso Laila o Ceris entonces, ¿qué es su papel? ¿tiene que volver? a ver, sí, hemos visto que es una excelente villana y al final se reconcilió con su esposo al final de la tercera temporada y ahora terminaron y fue la culpable de todo por su esposo o sea, al final su esposo le echó la culpa pero, ¿por qué? ¿por qué irse y regresar después? después, tiene que haber algo más importante aparte de todo eso ¿cierto? y bueno, creo que analizándolo bien y viéndolo desde un punto de vista más lógico creo que lo entiendo lo logro entender Audrey Bolivar es un importante personaje para todos dentro de Miraculous ya que ha enseñado odio grandeza y lujuria y un poco de obstinencia y también un poco de dolor a través del capítulo Optigami y al tener todos esos razonamientos de personas con exceso de ego creo que al final de cuentas y al saber que ella le dio todo a Gabriel y que es parte de la riqueza que le dio a Gabriel al ver su pasado en las fotos creo que no me sorprendería cuál sería su propósito sí, al igual que Gabriel quiere el poder absoluto al igual que Tomoe quiere el poder absoluto los tres quieren el que irían el poder absoluto solo uno lo consiguió los otros dos tendrán que conseguirlo aparte creo que a diferencia de Tomoe no quiere traer algo como Gabriel o Tomoe que al final simplemente modificaron el tiempo ella quiere realmente cambiar el pasado a un punto drástico y por eso no me sorprendería esas palabras que dice al final de la quinta temporada que al final le cambia el control de tu vida de Chloe debido a que piensa usar a sus hijas sino simplemente a Chloe Zoe entra también en ese factor sus hijas entran en un factor muy importante para ella ¿por qué? porque sus hijas son el control para así poder llegar a los Miraculous no importa si una sea peor que la otra no importa que una pueda ser un sentimonstruo Audrey Bourgeois tiene que lograr ese objetivo debido a lo que se mostró y debido a que se fue y está decepcionada y mostró decepción a sus hijas y no simplemente a Chloe también mostró decepción hacia Zoe en ese momento es lo más claro tiene decepción hacia las ambas por haberle fallado una por haberse quedado pero creo que sabe cómo usarlas a su favor y si lo sabe usar significaría claramente que tendría todos los factores para poder llegar a los Miraculous pero realmente ¿qué sería su papel? bueno, su papel simplemente sería estar analizando todo lo que ha pasado con Ladybug y Canoe durante un pequeño corte periodo de tiempo ¿y por qué digo que quiere conseguir los Miraculous? seguramente las temporadas te pueden dar la intención de que no quiere los Miraculous desde un principio ya que al final incluso ella misma se nos quería dar a Gabriel a Shadow Mode desde el principio pero sabiendo que realmente al final se entere y sepa muy bien lo que pasó con Gabriel ella también los quisiera para cambiar su pasado sabiendo que al final fue expulsada de París y viendo todo eso no me sorprendería que fuera lo suficientemente aceptable para eso cambiarlo de esa forma ya que no le tenía mucha fe al poder absoluto pero al ver que Gabriel lo consiguió y por eso es que decidió primero dárselo a él por eso mismo no quería los Miraculous y a diferencia de Tomoe que sí quería cumplir su deseo junto a Gabriel de una vez ella primero quería asegurarse de que el poder y el deseo funcionaban y al darse cuenta que puede llegar a funcionar ahora sí tomará meriendas en esto tal vez pueda sonar ilógico y lo suena por una simple razón porque como dije no mostró interés a través de las temporadas y viendo que el personaje tenía actitudes incluso engaños en pareja sabiendo que tiene una hija con otro hombre como lo es hoy pues podremos decir que al final de cuentas muestra, no mostró interés en los Miraculous y muestra un odio y como al final superioridad en la vida lo cual es parte única del personaje también al ver que se reconcilió con su esposo y de repente su esposo al final la terminó entre comillas porque no estoy muy seguro que André haya querido terminar con Audrey de una o de otra forma no, eso no lo que pasó en la quinta temporada para mi gusto no me remuestró eso al 100% no me demuestra todo es incundible realmente de querer terminar con una persona aunque le hayas echado la culpa incluso más a tu hija que a ella y si se lo echó más a su hija que a ella eso me demuestra que al final tiene todavía un factor para regresar y volver a usar a André a su favor y bueno todo esto puede sonarte como te dije ilógico, irreal, estúpido pero realmente piénsalo bien Audrey Burriua es un personaje muy interesante que últimamente puede mostrar momentos donde realmente al final quiere darle los miráculos a otra persona si realmente no le interesan los demás ¿por qué se lo querría dar a Gabriel Agres? a pesar de que siempre mostró su prioridad en ella y al final del capítulo de la reina avispa lo quería capturar pero al final Gabriel Agres menciona en frente de ella que es Hot Mod lo más seguro es que no conocía muy bien acerca de los miráculos al 100% a pesar de que no sabía del poder a pesar de que sabía sobre ellos y creo que lo sabe y estoy seguro que sabe completamente cómo funcionan los miráculos sé muy bien una cosa y es que no conocía muy bien el factor o el hecho de cómo funcionaría ya podría funcionar el poder absoluto y al no conocerlo quería asegurarse primero de que alguien más lo usara como Gabriel asegurar que cumplió su deseo y de alguna u otra forma ella se enterará que Gabriel Agres cumplió su factor y de qué forma y eso le hará hallar alguna forma para pedir el suyo y que no le afecte a ella como si afectó a Gabriel de esa forma no me sorprendería que podría llegar a sacrificar a alguna de sus hijas para eso y por eso una de sus hijas fue creada principalmente para eso o incluso sacrificar a los padres de sus hijas alguno de ellos o incluso alguna persona que ya estén en la lista o incluso en su deseo pedir que cualquier persona lo pague si ese no es su factor si realmente no le interesa sacrificar a sus hijas o a alguien que estuvo con ella si no le interesa nada de eso y no más las creo por hacerlo creo que en ese momento no importa no importa el personaje es uno de los personajes crueles pero creo que a pesar de eso no llega a la crueldad que podría llegar a tener Tomoe Surugi o Gabriel Agres si es una persona cruel es una persona que abandona a sus hijas le importa un bledo eso pero a pesar de eso muestra un interés en los Miraculous y muestra un interés en todos esos factores primeramente que nadie y me refiero a todos esos factores en revisar que todo haya salido completamente bien y al analizarlo por eso mismo te lo digo porque analizándolo ella primero quería asegurarse de que Gabriel Agres consiguiera los Miraculous para así asegurarse que el deseo funcionaba y una vez asegurando eso el deseo ella pedirá el suyo su deseo podría tener muchos factores pero creo que viendo el pasado creo que no hay duda de cuál será su más grande deseo creo que no es necesario que te lo diga y creo que tú mismo viendo lo que te estoy diciendo creo que todos sabemos cuál podría ser el deseo de Audrey Bourjois y viendo sabiendo que dijera que el control tomará el control de Chloe y sabiendo que conoce muchas cosas todo esto afectará muy grave a las demás temporadas no será la villana principal algo dentro de mí no me dice que será la villana principal de las temporadas 7 y 8 y ni siquiera de la novela y creo que a lo mejor nunca lo será simplemente estar ahí revisando lo que hacen todos final tú dime qué piensas de esto realmente piensas que Audrey Bourjois si quiere el poder absoluto o tú crees que tiene algo más en mente más que simplemente decir un poder absoluto y realmente siento que aunque podría llegar a tener algo más en mente no es tan grande ni tampoco es tan y aunque quisiera el poder absoluto si lo quiere pero al mismo tiempo se resignaría al no tenerlo por el simple hecho de decir que al final al ver todas las fallas y todos los componentes que alteraron tanto a Tomoe y Gabriel dirá que no valdrá la pena o al final Tomoe y Gabriel Agres le harán mostrar todo lo que le enseñara le harán mostrar que realmente vale la pena hacerlo y eso es algo que intuye mucho en ese personaje pero bueno eso creo que es suficiente para él pero dime tú qué piensas en los comentarios coméntamelo y hazme saber por qué piensas que Tomoe Audrey Bourjois es uno de los personajes que también desean el poder absoluto pero realmente no tendrán mucha relevancia como villanos por el simple hecho el factor que el personaje deja mucho en las intrigas y qué desear en ese aspecto ya que por un momento cambia y en un segundo incluso le dio una oportunidad a su esposo y de repente cambió y de repente ve a Zoe y de repente a Chloe y cambia de opinión en un momento para otro realmente el poder absoluto es algo que quiere sí pero es muy importante no lo sabemos para ella entonces coméntamelo y no olvides suscribirte y dejarme tu like para saber que estás apoyando y compartir este video para que más se enteren de lo que pienso sayonara y no olvides y no olvides